Hola, ¿qué tal? Vamos a sacar este canto hermoso que se llama Con estas cenizas para la imposición de la ceniza. Por supuesto, ustedes pueden sacarlo de alguna fuente. Lo voy a tomar del libro de la diócesis de Cancún y pues ustedes lo pueden pedir. Ahí se los venden, ahí todo muy bonito. Así que vamos a entrar en materia. Amén. Con estas cenizas, Señor, regunsuamos al pecado. Amén. Con estas cenizas, Señor, nos hacen cambios a ti. Amén. 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 Hacia ti, con esta ceniza Señor, reduciamos al pecado, con esta ceniza Señor. Nos acercamos a ti, ten piedad, oh Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza Señor, reduciamos al pecado. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. El resto de estas estrofas los pueden encontrar en internet, solamente hay que poner con estas cenizas, acordes y letra y ahí se los da casi sin falla. Si no, pues en el canal para lo que es, orejemos, está en re menor, tiene una variación y todo está muy tranquilo. Una variación solamente tiene una variación en la escala que es propia del re menor en una de sus escalas que no recuerdo, como se llama ahorita, armónica. Armónica en su escala, armónica en su escala, me lo digo que es otra cosa, pero ahí está. Bueno, espero que les guste, si les gusta, manita arriba, suscríbanse al canal, porque no, verdad, así aumentamos el valor del canal y también pues adelante, no, seamos lo que ustedes quieran. Y sus sugerencias, sus comentarios, a veces digo que me encanta oírlos porque me imagino sus vocecitas en mi cabecita, pero me encanta leerlos. O sea, aunque sean comentarios medio feos, no importa, me ayudan a crecer. Bueno, paz en Cristo, échenle ganas, que Dios nuestro Señor los bendiga. Adiós.